Este martes la ciudad de Chihuahua amaneció a 1 grado centígrado según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El frío continuará durante todo el día. Para este 18 de noviembre la temperatura máxima alcanzará apenas los 14 grados centígrados y por la noche el termómetro podría llegar a los 0 grados. La humedad se encuentra en un 81% y para este martes se descarta la presencia de vientos, sin embargo para algunas partes del estado es probable que se presenten temperaturas de entre menos 5 a 0 grados centígrados.